Esta feria que se va a celebrar en la explanada del Club de Regatas, sin duda va a ser un reclamo más. Hoy con un crucero también, desde luego, con un congreso internacional de calidad turística y competitividad y sostenibilidad turística internacional. Hay 600 expertos, entre los ponentes, colaboradores, familia, amigos, equipo de toda España y de Colombia, por ejemplo, también de Cartagena de Indias, que anoche estuvimos con ellos tomando nota de la competitividad de los destinos turísticos y poniéndonos en el mapa internacional a Cartagena, y eso hay que aprovecharlo. Lo mejor que tenemos en Cartagena, al final, son nuestros empresarios turísticos, hosteleros, del comercio. Somos una tierra turística, industria turística, y eso es gracias a vuestro trabajo. Y la gente cuando viene, conoce nuestros museos, se da una vuelta por Cartagena y encima prueba nuestros platos y nuestra rica gastronomía, repite, disfrutan. Y les hacemos felices, y eso nos sirvía, y por eso repiten. Ha sido seleccionado Sergio de la Orden para representarnos a Cartagena, a la región, y con muy pocos más de España en la próxima edición de Madrid Fusión. Sergio es la tercera generación de un restaurante que sin duda es una referencia en Cartagena, es el Mosqui. Y es, como digo, la tercera generación de un negocio en el que seguimos buscando la cocina tradicional, pero también la innovación y esa manera de ver las cosas que tiene los cocineros jóvenes, que mezclan, que innovan, que investigan, que juegan mucho. Así que enhorabuena, Sergio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!